Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente bien Hoy les traigo actualización de un juego que estaba probando, antes se llamaba Thor, ahora se llama Armor Attack Está bastante chido, vamos a ver el trailer porque ha recibido una mega actualización Está para iOS, está también para Android y PC, te voy a dejar los enlaces de descarga por si quieres probarlo en el comentario fijado Si no sabes cómo se instala, te recomiendo que en YouTube veas un tutorial de cómo se instala una aplicación de terceros De todas formas es muy fácil, descargas el archivo y le das a instalar y ya, sí, a mí me funcionó así Vamos a verlo, ojo, y espero que te guste, déjame tu opinión por allí, no le voy a poner tanto volumen Pero sí le vamos a lanzar acá, a ver qué tal, uff, loco Bueno, los efectos se ven sumamente chidos, eso ha ido mejorando toda la parte de los efectos, así que sí Y, oh, loco, le pusieron, le pusieron ganas, ojo que le pusieron ganas Hay tres facciones por si no sabes, esta es una como la militar y están los alienígenas Estos que son como alienígenas, bueno, según yo son como alienígenas Uff, loco, mira esa vaina Esto es otra facción nueva que se llama Imperial Mira esos escudos El escudo se queda ahí, o sea, protege a varios Oh, loco, mira esa vaina Puedes lanzar la bombadora Super bien, te dice dónde va a caer Oh, mira el jefe, loco El mapa tiene un jefe bastante chido también No sé cómo funciona ahorita, pero antes ponía todas las balizas en blanco, sí Oh, se ve bastante chido, loco Armor Attack Está bastante bueno, ojo, está bastante bueno También te voy a dejar el enlace en el comentario fijado Bueno gente, este es el hangar, ya podemos cambiar cosas Lo ideal es que descargues el juego y te pongas a ver de fondo cómo funciona todo Pero ahorita te lo voy a mostrar más o menos de forma general Hay tres facciones, fíjate, tres facciones Tienes acceso a todo A mí me gusta más esta, entonces escojo uno de estos robots Y fíjate que le puedo cambiar armas, las que existen obviamente Y me voy para atrás y puedo hacer lo mismo con estos robots Puedo probar otras equipaciones, hacer combinaciones Inclusive puedo cambiar donde dice Switch Y puedo poner otro robot si quisiera probar puros tanques o cosas así Está bastante chido, me gusta cómo se ve Déjame tu opinión de todo esto Y vamos a probarlo para que tú lo veas en acción Está de un 10 Acá tengo varias opciones para ir testeando Y bueno, así se ve Ojo, esta es la calidad que se ve No es que haya una calidad alta, una calidad baja Es la calidad predeterminada Y de verdad que inclusive el movimiento de los robots ya ha cambiado Se ve mucho más prolijo Fíjate que aquí puedo poner mi hijo Ahí puse un hijo, una torreta Y también como que me deja posicionarla, sí Creo que he visto eso, sí Déjame ver si puedo ir por esta baliza Ahí puse el hijo pero veo que el tiempo de recarga es bastante elevado La próxima vez no lo voy a posicionar a lo loco Ahí viene un enemigo, fíjate aquí está Lo que sí creo que le hace falta al juego Es mejorar un poco la Déjame decirle, ah sí mira La puedo posicionar donde yo quiera Está súper bien eso gente Vamos a tratar de que no nos maten Porque estaba tratando de posicionar la bicha aquí Y esta vaina está haciendo full daño Y no sé, realmente no vi las armas como funcionan Quiero probar el juego para que ustedes lo vean Pero este bicho hace mucho daño Me imagino que todo está a un nivel competitivo Me imagino que todo está a un nivel competitivo Tengo botón de recarga, mira Botón de recarga, sí Está súper bien el juego Ha ido avanzando demasiado Déjame ver qué tan lejos Uf, loco Bastante, bastante lejos Puedo poner esta vaina, sí Por lo que veo, mira Ah, la puse aquí al lado Pero me dejaba ponerla hacia allá, ¿no? A pesar de eso, mira que hace buen daño Maté a otro enemigo ahí Y está chido Yo creo que estos son como misiles Sí, estos son como misiles que persiguen a la gente, ¿no? Mira, aquí sí se aprecia bastante mejor Uf, loco Lo que a mí me encanta del juego Es que va demasiado bien Sin necesidad de bajarle los gráficos, ¿sí? Porque yo puedo jugar en War Robots en HD Pero la realidad es que el celular se me calienta brutalmente Ok, ahí sí lo puse al lado Mira, mira que se lo puse al lado Entonces, es como que yo puedo jugar en HD Pero a qué costo, ¿sí? Se me va a dañar la pila, el celular, lo que sea Pero mira que aquí tenemos a mi hijo Hace un daño muy, muy, pero muy bueno Y el tiempo de recarga es bastante elevado, ¿sí? Voy a comenzar a hacer contenido de este juego Ojo, voy a comenzar a hacer contenido del juego Obviamente probando distintas cositas Aquí voy a sacar esto Quiero ver cómo funciona la habilidad ahora ¿Qué es esto? Rojo Ni idea ¿Qué es eso? Y quiero ver también cómo funciona el monstruo Aquí hay un jefe Que si lo matas te da ciertas cosas Déjame ver si le puedo lanzar la bomba a este man de lejos Lo que no tengo es fijar objetivos, ¿sí? Que, ay, sí, mira, 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 mira Uf, loco, ya va, ya, espérate ¿Dónde está, dónde está el enemigo? Está allá, ¿no? Por lo que veo Uf, nada más, ¿le llegó? Oh, loco, qué bello Está súper genial Me encanta esta mejora de poder lanzar esta vaina A donde te dé la gana Ay, me lanzaron a mí también el fuego No mames, loco, pero fue mi idea Bueno, este juego está bastante chido, gente También hay por balizas, hay dominio, sí Ofensiva, dominio, etc Este robot se mueve un poquito distinto Pero mira que estos enemigos están todos juntos Obviamente que si te pegan varios al mismo tiempo Te van a escoñetar, ¿no? Pero bueno Déjame ver si las municiones pueden ir hacia allá Ok, sí, sí pueden Déjame lanzar un hijo ahí A ver, a ver, ok No, no, aquí adelante Lo único malo es que mientras puntas con el fuego Ya te mataron, ¿no? Si estás apendejado, te matan de una vez Ahí matamos a uno Uf, había alguien por la izquierda dándome Y me mató Yo lo vi, pero no podía hacer más nada, ¿no? Creo que lo ideal sería salir acá con el tanque Que el tanque tiene un escudo Mira este escudo No mames, loco Ah, mira este escudo Ah, loco, se ve súper genial el escudo Ahí me indica la durabilidad del escudo, ¿sí? Ahí me lanzaba un fuego Lo malo del tanque Es que como tiene un escudo Obviamente es mega lento, ¿no? Es una lentitud brutal Pero bueno Todo tiene que estar mejor balanceado, ¿sí o no? Porque imagínate que tuviese un escudo Y fuese súper veloz Fuese, sí, una locura, ¿verdad? Ok Creo que hace falta un poquito De... El sistema de apuntado funcione mejor Porque sí siento que no va No va tan bien como yo quisiese Pero está chido, ojo Acuérdate que esto es una pre-alpha Pero te voy a dejar el link de descarga También en el comentario fijado, ¿sí? Está en mi página web Ya cambió el nombre del juego Y bueno Ya vieron ustedes el trailer Así que es cuestión de probarlo, ¿no? Mira, este tiene escudo, Aegis Pero yo también tengo escudo, papá ¿Qué te parece? También tengo escudo Ah, loco Creo que no le voy a poder matar a ese Porque el escudo es muy fuerte, me parece Y otra cosa que no se puede hacer Que me gustaría Es cambiar el tamaño De los botones, ¿no? ¿Por qué he cambiado el tamaño de los botones? Porque, joder Siento que no Que no le doy Bien a todas las armas, ¿no? Trato de darle al centro Que es el botón Es... Principal Pero siento que hay unas armas Que sí disparo Y otras no ¿Sí? Bueno Vamos a ver Joder Está bueno, ojo Está bueno O sea, está competitivo Incluso la gente ya está jugando mejor Ah, loco Vamos, vamos Vamos Destruye ese hijo de su madre Ah, loco Bueno Mira el escudo que tengo El man ni se acerca Pero bueno Quiero ver es la baliza ¿Por qué no hemos ganado Si tenemos la baliza Tanto tiempo? Tenemos muchísimo Control de balizas Bueno Yo creo que Es esencial Quedarme aquí, ¿no? Y mira Puedo desactivar el escudo Si todavía sigue vivo Ah, joder Mal idea Para desactivar el escudo Ok Aquí ya puedo Activar el escudo otra vez Ok Uf Se activó poco Y no sé por qué se activó poco Tengo que averiguar Más cosas Obviamente Aquí Siento que Se me estaba petando allí Como quien dice Se estaba Volviendo cheat Ahí, ¿no? Como quien dice Sentí así como que El celular No El robot No sé si es un efecto O es que se me estaba Lagueando Pero bueno La idea es probar esto Y Hacer que el juego Salga lo más pronto posible ¿Sí? Apoyándolo Jugándolo Testeándolo Etcétera, etcétera Yo creo que me voy a ir Por esta baliza O sea No, yo creo que son efectos De que tiembla, ¿no? O sea Siento que es como un efecto Porque mira Disparo Y siento que tiembla Loco O sea Yo pensé que Se me estaba lagueando No, pero mira Es como que tiembla No me había dado cuenta Realmente antes Uf Ahí puse la torreta Pero la quería poner Para allá, ¿no? Pero bueno Vamos a ir por la baliza Y Estos manes Están otra vez juntos Nos las quieren clavar Así de lo más Sencillo, ¿no? Así es la vida Ok Los misiles No van hacia arriba Sino van Prácticamente De forma lineal, ¿no? Funcionan de forma lineal Así que Un edificio Si te protege ¿No? Por lo que veo Ok Vamos, vamos, vamos Vamos, papi Vamos Vamos Que usted aquí No sale vivo Ok ¿Dónde está otro tipo? Allá, ¿no? Por allá veo a alguien O sea Que puedo mandar Esto a través de la pared Déjame ver No, no me deja Fíjate No me deja A través de la pared No me deja Uf Mira lo lejos que la puse Está genial Ojo, está genial Voy a instalarlo en el iPad Para probarlo en el iPad Porque el iPad Tengo mayor tamaño Y voy a ver mejor Cómo colocar las cosas Pero me ha encantado Esos cambios Se siente que cuando disparas Ciertas armas El robot O el tanque Tiembla, ¿no? Ok Alguien quedó de MVP Esto creo que es nuevo No me acuerdo Y Yo no quedé nada 8 kills Quedé allí con 8 kills Pero no quedé como MVP ¿No? Estuvo chido Bastante bien Vamos a ver acá Yo quedé segundo Por lo que veo Dos balizas Estuvo bien Uf Estuvo muy bien Se sintió bastante Bastante competitivo ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Estuvo bien